Dios les bendiga a todos nuestros lindos amigos, amigas, hermanas y hermanos Hoy en este día se estará haciendo nuevamente otra receta Pero antes vamos a leer como siempre un versículo de la palabra de Dios Y en esta ocasión lo vamos a hacer en Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 y 16 Vamos a leer bastantito para que se gocen juntamente con nosotros Dice Apocalipsis 6, 15 y 16 Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes Y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado Sobre el trono y de la ira del cordero Este es el libro de Apocalipsis Muchos no les gusta leer este libro porque les da miedo leer las profecías Queremos compartir con ustedes un video más Para ellos recaudar fondos Sí, es cierto Vamos a... Muchos, Rosita, permítame, disculpe que la interrumpa Este, muchos Rosita de nuestros hermanos, amigos, este, aportaron Sí, aportaron para el proyecto Para el proyecto que se está haciendo, ¿verdad? No se ha terminado No, es un proyecto bastante grande Cubre quizás un poquito más de 300 niños, ¿verdad? Sí, cubre bastante Entonces que se les ayuda a ellos y para recoger más fondos se puso una granja Los hermanos de la iglesia de Dios Este, como en, quizás como a fines de, como en septiembre, octubre quizás empezaron Trajeron pollitos y los están engordando y hoy ya están vendiendo Y ya, hoy para diciembre vendieron tamaño, un buen lote De pollitos Y nosotros les compramos ahí también para colaborar Colaborar, sí Así es de que hoy vamos a compartir con ustedes este pollito con papita Sí, está bien Aquí tengo piernitas y muslos y alitas Porque es parte del pollo, ya que teníamos ahí esta mitad de un pollo No es el pollo entero, sino que la mitad Le sacamos todo el pechugón para hacerlo el otro día Sí, está bien Y le voy a agregar sal Díganos ahí que le voy a ir agregando para aprender a hacer esa receta Ajito en polvo Ajito en polvo Por aquí está Anderson para aprender también, dice Pimienta, Pedro Vale Pimienta molida Una cucharadita, dos cucharaditas de aceite De aceite normal De aceite de oliva Ahí es que uno quiera usar Vamos a Lo vamos a A mezclar A mezclar Para dejarlo reposar ahí unos minutos Para poder Pasarlo a la cacerola Sí, está bien Vamos a estar cerca acá La siguiente que agradeciéndoles a todos nuestros amigos por apoyarnos Ahí saluditos también para nuestra hermana que me acaba de llamar, Pedro Nuestra hermana Ena Sí, el apellido no me recuerdo Ya voy a verificar ahí saluditos para ella Montejo parece Me estuvo llamando hace ratito, ahí muy feliz ella de poder Sí, Manaena Montejo y su hijo Es que se me olvidó el nombre del hijo también Sí, es que como son varios, pero son de apellido Montejo parece Pero iba a estar viendo el video, dice que no se pierdan los videos de nosotros Así es de que gracias hermana y a todos, a todos Los que están ahí pendientes de nuestros videos humildes, pero Con mucho amor Lo hacemos aquí con mucho amor Y para que ustedes ahí puedan verlo Tal vez no para que aprendan, sino para que Ahí se quiten el estrés un rato con nosotros Sí, no, y el que quiera aprender a hacerlo, que lo haga también También puede Sí Yo sé que estas comiditas, la mayoría las Las puedes preparar, o sea Voy a utilizar Este es ajo Y cebolla, tomate Y las papas que van a ir en cuadritos al final Ajá Pero ahorita voy a picar en lo que Tengo reposando eso ahí, voy a Voy a picar bien el ajo Ajo picadito Sí, porque esto vamos a estar utilizando Ya que a nosotros nos encanta mucho el ajo Sí Y las comidas Sí, nosotros consumimos bastante ajo Sí Gracias a Dios Es bueno Es bueno consumir ajo para las lombrices Para que Para que no molesten las lombrices Sí Antes, la gente de antes, Rosita, cuando Le dolía el estómago Ajo le untaban a los niños en el estómago Y en el cuello Porque hacían que las lombrices Que lo estaban Así decía su mamá Sí, así de sí Sí Y se quitaba el dolor Las lombrices Las que están molestando Decía A veces molesta Pero a veces cuando se hacen exámenes También le da el doctor Medicamentos más especiales Sí, o sea que la gente de antes La gente de antes Se lo hacía A las cositas De montecitos que usaban Y bien Entonces vamos a esperar Rosita Que Saluditos ahí también Para nuestra hermana María Ángela María Ángela Dios le bendiga Saludos para Hermana María Ángela Entonces Y a su familia Esperamos que estén disfrutando De nuestros videos Sí, así es Ya una vez picado El ajo Rosita Lo va a Sí, voy a picar La cebolla Sí, bien Entonces Y Pica la cebolla Y luego después Los tomates Igual que la cebolla Vamos a Picar los tomates Vamos entonces A esperar Ahí que Pique los tomates Para Esto es bien fácil De hacer Rápido Para regresar Y ver Cómo queda Es rica La receta Tanta cosa Echarle Una o dos cositas Cebolla Si le va a gustar Bastante Porque La cebolla También Me gusta Aquí En las comidas Sí, está bien Pues ya terminó De cortar El Tomate Y la cebolla Lo vamos a A sofreír Va a sofreírlo Ya Estas son las que le gustan Las alitas Las alitas Las alas Y las mollejas Sí Ahí está Se va a sofreír Y ahí le va a poner Las demás cositas Sí Pero va a mostrar Que se vaya dorando Poco a poco Ya están doraditas Obvio están doraditas Miren Vamos a echarle El ajo Hoy va a ponerle El ajo Que picó Qué rico Eso le va a despedir Olor Más rico Ajo Más rico Más rico A ponerle La cebolla Que olor a ajo Sí Ya despidió Ya el olor El ajo Enfóquelo bien Sí Ya está Esta ala Ya se quiere salir Se quiere salir Volando Se quiere salir Para el plato Se quiere salir Volando Ya esta alita Le va a venir Ariel Ariel no está ahorita Amigos Anda trabajando Si ha salido Trabajar hoy Ariel Y este que estamos Arregnándole ya La almuerza Va a venir A comer Con pollito Ariel De carifena Va a venir A comer Ariel Sí Ahí está Ya le puse El ajo Y la cebolla Hoy falta Que Ponerle El tomate Y así va a ir Ya Miren Qué rico Culminando Y después Las papitas De último Que es la Esta rica Receta Vamos a esperar Otro momentito Ahí Voy a picar Las papas En lo que se va Aciende que Allí estén Y no se vayan A ir Ya vamos A regresar Para que disfrutemos Del rico Pollito En papas Si Ya regresamos Y le vamos A agregar El momento De ponerle Las papas Ya el tomate Que le echamos Les pidió Juguitos Así que vamos A esperar Que las papas Se cuestan Para poder Bajarlas Las papas Van en trocitos Miren Miren Qué rico Se ve Y así Solo a esperar Otro ratito Más Un momentito Más Este Se lleva tiempo Para hacer Así Estas recetas Arroz Y esto Cuesta un poco Nosotros Lo llevamos Ahí pausado Ya van a estar Amigos Dime que a dónde Ya van a estar Ese pollito Ya va a estar Para poderlo Disfrutar Ya Vamos a estar Haciendo un poquito De arroz Porque También se puede Acompañar Este pollo Con una pasta Ajá Con espaguetis Pero Este No Ahorita No tengo La preparación Voy a Acompañarlo Con arroz Con arrocito Desde que Ya regresamos Bien Así Se llegó El momento Dije Rosita Miren Que ya está El rico Collo Va a Servirlo Ya Ya hicimos El arroz También Ahí está Miren Miren Bien Suertecito Ya está El pollito Amigo Esto Es fácil De preparar No ocupa Tanto Ingredientes Ni Mucho Trabajo Sino que Rápido Miren Ahí está Miren Vamos a mostrar Las piernitas Como quedan Y el arroz Y las papitas Y el tomo Que rico Cebollita El tomate Le hizo Que despidiera Juguito Que rico huele Rosita Como lleva Ajo Bastante Lleva Y cebolla Así es De que Aquí está El rico Pollito Con papita Con papas Y arroz Así es Así quedó Miren Pendiente De nuestros Humildes Videos Esperando Que Dios Esté Siente Ahí Cuidándonos Bendiciones Gracias Por habernos Acompañado Será Hasta La próxima Bendiciones Acompañado 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 Acompañado